Hola, bienvenida o bienvenido al canal El viaje del dragón resplandeciente. Esta es la última parte de la reseña de los Stabilo o Telo 282. Recordemos que el objetivo principal al elaborarla era responder la pregunta. ¿Cuál es la relación precio-calidad de los lápices de grafito Stabilo o Telo 282? Después de varios ejercicios, he obtenido la respuesta. Es muy buena. En líneas generales, los lápices son de buena calidad. Se puede decir que cumplen con las características enlistadas en la página de la compañía. Sin embargo, yo haría algunas precisiones. Sí considero que es un lápiz para artistas, niños, estudiantes y todos aquellos que necesiten un lápiz. Pero diría que es más adecuado para artistas aficionados, pues supongo que uno profesional será más exigente con la precisión de las graduaciones y este modelo, como ya vimos, tiene algunas graduaciones imprecisas. Por lo tanto, no podría calificarlo como un grafito de alta calidad. De cualquier manera, quedo satisfecha con este modelo porque tiene bastantes cualidades. Su diseño atractivo, su gama de graduaciones es amplia, su mina resistente. La madera es lo que más llamó mi atención. En mi opinión, sí es de muy buena calidad. Por ello, facilita el afilado. La calidad del grafito me convence, aún con sus imprecisiones. Pues esto es sobre todo porque soy una persona que está aprendiendo a dibujar y con este modelo se pueden elaborar dibujos técnicos, diseños y dibujos artísticos. En suma, por un precio muy accesible que va de los 10 a los 12 pesos, bueno, esto era en el 2017, se puede adquirir una herramienta de buena calidad para dibujar, escribir, esbozar o sombrear. Como cuestión personal, me preguntaba si estos lápices me permitirían experimentar durante mi proceso de aprendizaje con distintas líneas, trazos y sombreados. Y la respuesta es afirmativa. Así que, si tú también estás iniciándote en el dibujo a lápiz y estás buscando opciones económicas pero de calidad, te recomiendo este modelo. Puedes adquirir todas las graduaciones que he mencionado o bien armar un juego básico de lápices que te permitan esbocear y sombrear. Esbocear, perdón, esbozar y sombrear. Con base en los ejercicios que realicé, te sugiero las graduaciones 2H, HB o la F, si prefieres un poquito más de dureza, la 2B, 4B y 6B para comenzar. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti y te diviertas probando tus lápices. Dale like a este video y compártelo. Y suscríbete para estar al tanto del próximo en el que reseñaré los lápices Primacolor Turquoise. Por favor, comenta si conoces otros modelos de lápices que sean económicos y de calidad para practicar el dibujo y las cualidades que te gustan de ellos.